Falta poco menos de cuatro meses para las elecciones municipales. La UDI y el Partido por la Democracia dedican este fin de semana a definir cómo enfrentarán el escenario electoral. El gremialismo en Algarrobo busca un mecanismo para elegir a su banderado presidencial, el militante histórico del partido Pablo Longueira o el independiente Lorenz Goldborn. Cualquier persona que aspira a conducir el destino del país tiene que estar dispuesto a nacer en una candidatura, en un proceso amplio, abierto y participativo. Siempre he creído en la legitimidad de las elecciones, de la competencia. Un mecanismo democrático y participativo que podrá ser una primaria o podrá ser un gran consejo general que reúna a todos los militantes de la UDI. Carlos Larraín anunció su participación, pero finalmente no llegó. El timonel de ERN ha criticado al gremialismo por no apoyar un salario mínimo mayor que la propuesta de la moneda. Los principales problemas que tiene el presidente de la reacción nacional son al interior de su propio partido y con el gobierno más que con la UDI. En el PPD la historia es distinta. Las presidenciales para después, dicen. Una decisión en la que coinciden los llamados girardistas y laguistas. Luego de que el posible banderado del partido, Ricardo Lagos Weber, no quisiera competir esperando que la expresidenta Bachelet defina su candidatura. Yo soy de aquellos que hubiese querido tener a Lagos Weber corriendo en esta carrera o a cualquier otro liderazgo del partido porque eso permite entrar en el debate de ideas que es lo que nos interesa. O sea, la mochila de Ricardo Lagos Weber recorriendo Chile de Arica Magallanes era una imagen que a muchos nos entusiasmaba. El candidato natural nuestro es Ricardo Lagos Weber, pero a su vez él mismo ha dicho que coincide con la opinión pública de la ciudadanía, que la candidata natural de la oposición y particularmente el PPD, Michel Bachelet. El presidente Bachelet dice que no, primero que a la Tandala, ya, y segundo, los partidos, yo creo que cada uno va a tener su candidato a candidata y a balones primarias muy, muy, muy competitivas. La UDI en Algarrobo y el PPD en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Partidos opositores que definen piezas y jugadas ante el último año y medio del presidente Sebastián Piñera. Francesco Gazzella, CNN Chile.